Saludos mis amigos y bienvenidos nuevamente a BuseWareShop, aquí Jose quien les habla y en este vídeo les traigo cómo armar la transmisión 4R44E, esta es la que mostré el desarmado, ahora la voy a armar, van a ver cómo le cambio los cloches, los diferentes sellos y también voy a hablar unas cuantas cositas sobre ella que no hablé en el desarmado, así que estén pendientes al vídeo y no se lo pierdan, vamos a comenzar por aquí por el jabo de la transmisión, ponerle un poquito de grasa a este separador buching, para ponerlo aquí, ven que tiene dos huecos abajo, viene siendo ajiva la transmisión, pero en el vídeo que dan aquí, abajo y uno ajiva, tenemos que macharlo con esas patitas, pero primero le vamos a juntar grasa para que se mantenga en su sitio, ok, lo que prosigue ahora es, el eje con esta pieza que es donde hace el parking la transmisión, ponerle un poquito de grasa, donde hace contacto, aquí también que hace contacto con el buching, ok, ahora que tenemos el eje en su sitio, ahora vamos a agregar entonces por dentro, para llegar a ponerle el strap buching y que no se salga el eje hacia afuera, y vamos a seguir por dentro, espero que puedan ver ahí, ahora vamos a poner otro buching, separador, que vaya detrás, es este, meterle grasa para que se quede pegado, tiene los huecos donde van esos incrustados, esas patitas, tenemos que estar pendiente que quede bien asentado en su lugar, y ahora vamos a colocarle el sprak, voy a meterle un poquito de grasa, ahí tiene un buching, vamos a verificar que de vuelta para un lado, y para el otro se detenga, y eso es así, entonces ahora, vamos a colocar esta pieza, ponerle un poquito de grasa, donde hace contacto con el separador que pusimos allá atrás, y ahí la introducimos, ahora viene el snap brin, que dio trabajo cuando estaba sacándola la primera vez, creo que esta parte no la van a poder ver, porque da un poco trabajo y lo más seguro es tener que sacar la cámara del medio, pero vamos a tratar, pues no fue tan difícil, difícil fue sacarlo, verificamos que esté bien puesto, no se vaya a salir después que esté montada la transmisión, ok, y ahora vamos a poner este otro separador, pero les voy a enseñar ahora donde se baila aquí, con estos engranajes, aquí detrás, una tiene doble patita, pueden ver aquí, una va en el hueco y la otra en el hueco cuadrado grande, un poquito grasa en el lado de contacto también, y cayó en su sitio, eso lleva a un snap brin, tenemos que verificar que la pieza esté bien encajada, la copa donde va el sprak tiene que ir hacia el frente, porque ahora con el snap brin es que se va a detener en su sitio, aquí está el snap brin, vamos a ver si lo podemos colocar, bien, vamos a ver, ok ahí cayó su sitio y ahora para terminar con esa área le ponemos este otro separador ok ahora vamos a meterle grasa y donde hace contacto y vamos a seguir limpiando piezas y seguir instalando ok ahora ya que tenemos eso instalado vamos a poner la lavanda de la banda de riversa tiene hace dos contactos aquí y el pistón hace contacto acá va de este lado la transmisión la tengo con la parte donde va el cuerpo de válvula hacia arriba la mojé en aceite tiene que ir bien mojada en aceite antes de meterla ahí cayó el su sitio podemos verificar con un destornillador por donde va el servo que la hace aplicar para observar que esté en su lugar le falta entrar un poco más ok ahí quedó ahora vamos a seguir con la campana y las otras piezas pueden ver ahí los pines donde ella encaja dos abajo y arriba ven que hay un fotito encima del otro punto donde aplica el servo si meto el destornillador pueden verlo ahí así sabemos que está en su sitio además de que vemos que cayó en los dos pines abajo y ahora seguimos con la campana le voy a poner grasa aquí donde hace contacto con el buchín y el buchín que tiene aquí también de una vez para que no se olvide vamos a ponerle grasa aquí en el centro del eje ahí tiene una caja bola de jolillos un needle bearing ahí está con su grasa no se nos vaya a olvidar ahorita ahí entra un eje pequeño entonces ahora irían estos engranajes él lleva una caja bola aquí verifiquen que esté buena y aquí entra en un buchín que van a ver más adelante pero vamos a ponerle grasa desde ahora también verificamos que asiente bien ok seguimos con esta otra parte del engranaje vamos a meterle grasa aquí aquí vamos a meterle grasa aquí aquí va una caja de bola no tenemos grasa en el interior también ok está en la caja de bola para colocarla ahí ahora no se sale aquí está en la caja de bola ahí está en ese engranaje ahora vamos a colocar un buchín ahora va este buchín que pueden ver aquí vamos a meterle grasa por todas partes y este buchín va de esta manera esto hacia adentro ahí controla la separación de esas dos piezas de los engranajes ok ahora llegamos a la parte de que tenemos que colocar un tambor con sus cloches así que voy a cambiar la cámara para que vean el desarmado y reemplazo de esos cloches y aquí tenemos este tambor vamos a sacarle los cloches aquí salió una caja de bola ponen la bola ahí al lado aquí tenemos el snapbring el play principal ok no se ven gastados tienen bastante tienen todas las hallas se puede decir como nuevo pero pueden ver por el otro lado que está aprieto o sea que esto estaba patinando si pueden ver aquí que se había calentado acá también esto aquí estaba patinando yo le hice las pruebas en la primera parte y vimos que no mantenía la presión en el pistón o sea que tiene tienen líquido voy a dejarlo por aquí para entonces sacarle los sellos y limpiarlo voy a utilizar aquí el comprimidor homemade el mejor que viene es el que uno aplica la presión con el pie así tiene uno las dos manos libres para ir ajustando esto pero vamos a ver si algún día siguen subiendo los suscriptores y las vistas a ver si aparece alguna compañía y me regala uno que yo creo que primero me lo compro yo pero quien sabe o que tiene un snapbring allá adentro vamos a sacarlo aquí está vamos a quitarle presión ahora aquí a la prensa ahora la echamos hacia un lado y tenemos esta copa tenemos unos cuantos sprints pueden ver el bonche de sprints aquí y el pistón vamos a ver si sale así de fácil podemos jalarlo con unas pinzas un poquito de cada lado para que salga parejo y uno no va a salir más fácil si le aplicamos aire también pero tengo el compresor vacío ahora mismo ok aquí lo tenemos le vamos a cambiar este sello pueden ver que no sobresale casi del pistón esta prácticamente está prácticamente flat y tiene otro acá adentro que se ve igual tiene esta goma aquí que sirve como amortiguador y vamos a limpiar las piezas para entonces ir montando contando los cloches que le vamos a poner y todo eso y enseñándoles que tiene unos cuantos sellos aquí estos son en metal pero después que limpie se los enseño ok ahora vamos a ir instalando los sellos que lleva el pistón y instalamos el pistón aquí en el tambor vamos a meterle grasa colocar primero el sello que va en el interior bastante grasa para que no vaya a romperse el sello si lo dejamos seco se rompe pueden ver que ya esto se había limpiado bien chévere todo bien limpiecito las transmisiones no se llevan con la suciedad ok ahí entro chévere perfectamente le metemos ahora aquí grasa para ir poniendo el del exterior ok echamos aquí también y engrasado y lo vamos colocando sin hacerle sin estirarlo mucho él estira pero y ahora antes de meterle más grasa pueden ver la diferencia este se ve que sobresale la goma no como aquel que la goma ya quedaba igual eh que que el pistón esta sobresale osea que se supone que tenga eh mejor sellado entonces como si eso no es suficientemente de grasa le metemos grasa acá adentro también aquí aquí bastante grasa mejor meterle mucha grasa que tener que que sacar otra vez todo esto porque se rompió un pistón un pistón no un sello ahora vamos a meter el pistón ya con todo y sello dentro de dentro de el tambor de forma pareja le hacemos presión va a estar un poquito duro porque ahora sobresale más pero es cuestión de ir entrando poco a poco podemos dejarnos podemos ayudarnos con un filler cage ok ahí entro completo ahora le colocamos los sprints la capita de arriba y el strap brin los sprints van solamente puestos aquí son unos cuantos sprints después que tengamos todos los sprints colocados en su sitio entonces le ponemos la tapa lo colocamos en la prensa y le ponemos el snap brin ok aquí ya tengo el pistón comprimido ahora le voy a colocar el snap brin para entonces instalarle los cloches como siempre nos aseguramos de que haya caído bien en su sitio para que no se safe descomprimimos y ahora vamos a ir instalando los cloches y los play nuevos los cloches ya están sumergidos en aceite siempre hay que sumergirlos en aceite antes de instalarlo voy a buscar y seguimos ok ahora instalamos esta goma aquí en en esa zanja dentro del pistón y así es como se ve ahora vamos a instalar los cloches y los plates tiene 5 plates con este grueso serian 6 y tiene 5 cloches vamos a empezar instalando los plates primero un plate esos son los mismos que saque les di una lija ahora instalamos cloches y seguimos por y para abajo entre plate y cloche como pueden ver ya yo los tenía sumergidos en aceite como les dije es bien importante ahora el ultimo plate que es el grueso y el slapper ahí quedo que no se nos olvide la caja bola que va ahí en el centro la limpiamos le ponemos un poquito de grasa y la colocamos en su lugar para entonces poner el pistón dentro de la transmisión en su sitio y antes de colocarlo en su sitio esto tiene un jotito por aquí pueden verlo ahí por ahí le vamos a aplicar aire y vamos a sentir cuando se comprimen los cloches cuando soltamos oye yo no estoy metiendo aire cuando saque el el soplete se supone que bote presión o sea que está manteniendo la presión ajá bien gracias ok ya vimos que no bota la presión ahora podemos montarlo otra vez antes de montarlo recordemos los anillos de aquí así que vamos a meterle grasa a toda esa área para ponerle esas anillas de metal podemos verla aquí ella tiene esa forma cuando la pongamos en su sitio tenemos que llevarla hasta que encaje ahí tiene que quedar así no puede quedar así abierta tiene que encajar ahí vamos a colocar la lajiba primero jugamos por atrás para que eche hacia el frente una de las puntas y pueda encajar si pusimos ese empate hacia acá el otro va hacia el lado contrario y para que sea fácil ponerlo y ver lo que estoy haciendo le voy a dar vuelta ya yo sé que está al lado contrario ahí quedó y lo puedo verificar ahí que esté uno a un lado y otro en el otro no estén juntos ahí quedó con mucha grasita para cuando vaya a meterlo quede suavecito ahora sí vamos a ponerlo en la transmisión ok ya más o menos alineé los dientes con un destornillado fino porque ahora eso tiene que acomodar allá adentro ya le puse la caja bola pueden verla aquí le metí mucha grasa para que no se despegue y ahora sí vamos dándole vuelta o para lado y lado y empujándolo hasta que entre completamente cuando pensemos que ya está completamente en su sitio podemos sacarlo un poquito hacia atrás y empujarlo de golpe y si se escucha sólido es que ya llegó ahí está ahora vamos a proseguir con el otro ok seguimos aquí vamos ahora a bregar con este ya le sigue y ya tengo aquí el pistón comprimido vamos entonces a sacar mi snapbrin mi snapbrin vamos a darle un poquito más este tiene unos seguros en la misma arandela que no permite que se vaya a salir el snapbrin y no quiero salir de ese lado pero poco a poco va saliendo ahí está vamos a ponerla vamos a ponerla anilla torgesorte y el pistón y el pistón un sello aquí está tostado y uno en el interior ahora voy a limpiarlo y volvemos para instalarlo todo ya limpiecito y vamos a instalar los sellos en el pistón otra vez grasa adentro aquí está el sello pueden ver que tiene una bemba se puede decir que ponerlo hacia acá con ese labio hacia afuera ok ahí entró poner la hora de afuera bajarlo aquí también aquí igual con el labio hacia acá y nos aseguramos ahí que entre bien y este sí vamos a tener que ayudarnos con un final que hay pero por el momento vamos a meterle grasa aquí el tambor vale ahora sí Poco a poco De forma pareja Le podemos dar un poquito hacia los lados Y empujándolo Ahí entró No tuve que usar El final case tampoco Y estamos bien Ahora colocamos Los sprints aquí Igual que en el otro Cuando terminemos De colocar los sprints Ponemos esto El snapbrink Y le ponemos los cloches Ya tenemos aquí Todo armado Ahora vamos a instalar Los plates y los cloches Tiene 4 plates regulares Más el grueso Y 4 cloches Empezamos con los plates Como siempre Plate y cloche Hasta que los instalemos todos Bien empapados en aceite Como pueden ver Colocamos el snapbrink Y quedó Este lo podemos probar aquí Todavía falta cambiar este sello Pero Podemos probarlo por ahora Ahí Aplicarle un poquito de aire Pueden ver Pueden ver Que aplica Y si no lo suelto No baja Quedó muy bien Vamos a seguir Y ahora vamos a instalar El tambor Ya yo le puse El separador aquí Bushing No metí grasa Al bushing Ahí interior Pueden verlo ahí Ya le habíamos puesto Los dos Sellos de metal nuevo Vamos a ir dandole vuelta Y empujándolo Hacia adentro Hasta que entre Tienen que caer Todos los cloches Podemos darle vuelta Al eje de atrás Para ayudarnos Le falta todavía Por entrar un poco Ahí va poco a poco Pero va entrando Vamos a ver Si ya entró Completo Ok Ahí llego Ahora vamos a instalar La banda Ya tengo La banda Aquí mojada En aceite Va de esta forma Metiéndola poco a poco Para después meter Las piezas Que Que la empujan Y voy a meter Esta pieza Por la parte Ajiva De la transmisión Por aquí Por donde va El cuerpo De válvula Pútenla por ahí Y el pin Para el agujero Que tiene Acá adentro Con un imán Vamos a levantarla Para acomodarla Y que El pasador Pueda entrar Por el hueco Sin problema Ok Ya entró Ahora vamos a ponerle Esta pieza Que va En esa otra Y contra la banda Voy a empujar La banda Un poco Por el hueco Donde metí Aquella pieza No hay que meter Esta parte Hay que meterla Primero Para el hueco Antes de poder Ponerla En la banda Y podemos utilizar El imán Otra vez No lo están viendo Pero estoy metiendo El imán Por el hueco Que está Por donde va El cuerpo De válvula Para poder agarrar La pieza Por ahí Y llevarla A su sitio Un poquito Incómodo Pero Se puede Ok Ahora verifico Que caiga En su sitio Ahí cayó Ahora Del otro lado De acá Voy a meter Esta pieza Por arriba Y el tornillo De ajuste Que sale Por el lado De la transmisión Que entra Para entrar Aquí Voy a virarla Un poco De lado Para Que me sea Más fácil Pueden ver Esa Ahí Ya puesta Y ahora Falta La de aquí Esa Pueden ver Ahí El tornillo Lo voy a meter Un poquito Para que lo vean Ese tornillo Entra En ese hueco Y esta parte Coge En la banda Ahí Y como Las manos Van a estar En el medio Se lo enseño Cuando esté puesto Y pueden verlo Ahí Ya puesto Y por dentro Allí Y ese más abajo Ahora va El Soporte central Ya le monté Los sellos Ahora falta Montarle A la caja De bola Con esa Anilla Separadora Algo bien Importante Sobre estos sellos Es que Estos vienen Por medida Viene este De 102 Milésimas De pulgada Y viene uno De 88 Este mide 120 Milésimas De pulgada El hueco O la gruta Donde va El Sello Y la otra Mide 100 Creo que La otra Mide 102 Pulgada Y el sello Es de 82 Milésimas Tenemos que Instalar El sello Cogesto Para no Tener Problemas Yo lo que hice Fue que Medí la Gruta Con un Pernier Caliper Me dio 120 Milésimas Es lo Es lo que Manda Aquí Y Cogí Estos Sellos Y vamos A colocarle Grasa Aquí Para Entonces Instalar Este Chilo Metemos Grasa A la Caja De Bola Para Colocarla Ahí Y que Se Quede Pegada Ahí Está Ahora Vamos A Instalarlo Dentro De La Transmisión Ya Tengo Aquí El Tornillo La Tuerca Va En El Interior Y Coge Aquí En Este Cuadro Quedaría Así Y El Tornillo Va Por Un Hueco Que Tiene Por Donde Va El Cuerpo De Válvula Pueden Verlo Ahí Por Ahí Va El Tornillo Y Vamos A Instalarlo Para Que Vean Espero Que Puedan Ver Ahí Tiene Una Posición Por Supuesto Dejamos Llevar Por Donde Va El Tornillo Echarle Un Poquito De Grasa Para Que Se Vale Y Vamos Otra Vez Mucha Grasa Aquí Para Que Entren Los Sellos Suavemente Ok Tuve Que Meter El Deo Por Aquí Para Levantar Esa Pieza En El Centro Y Que Entrara Por Eso Era Que No Quería Entrar Bien Ahora Que Entró Acomodo Acomodo Donde Va El Agujero Para El Tornillo Y Terminamos De Entrar La Pieza Ok Antes De Que Se Cayera El Telefono La Lámpara Contó Lo Que Quise Decir Es Que Acomodo Donde Va El Tornillo Llevo La Pieza Hasta Su Sitio Y Vamos A Saber Que Está En Su Sitio Cuando Veamos Que Pasa De La Janura Donde Va Este Snap Brain Si No Está Acomodado En Su Sitio Esto No Nos Va A Caer En Su Lugar Tampoco Así Que Ahora Voy A Colocar El Snap Brain Y Vuelvo Y Cuando Vayamos A Colocar El Snap Brain Podemos Ver Que Tiene Una Forma Que Es Más Fino Un Lado Que En Otro Eso Va Hacia Acá Si Lo Ponemos A GV No Nos Va Caer Tenemos Que Estar Pendiente De Eso Y De Un Área En La Transmisión Que No Podemos Tapar Que Se La Vio En Señal Ya Me In Dito Pero Primero Vamos A Colocarle El Tornillo Y La Tuerca Va Aquí Y El Tornillo Ok Le Damos Un Apretoncito Y Entonces Ponemos El Snap Brain Ahora Si Ya Lo Aprete Vamos A Poner El Snap Brain Verificamos Que Entre Completo Tornillo Tornillo De Usar Un Maltillo De Goma Para Que No Usen Las Manas Y Ahí Quedó Entonces El Área Que No Pueden El Área Que No Pueden Tapar Es Esa Que Se Ve Ahí esa área no la pueden tapar ahora vamos a colocar el sensor de velocidad de la transmisión no del vehículo, este es el de la transmisión este va aquí aquí adentro va vamos a meter el cable por el hueco que tiene por arriba cerca de donde va el sensor vamos a colocar el sensor aquí le colocamos el tornillo tornillo Torx vamos a apretarlo ajustecito leve y ahí quedó ese ajustado ya por eso es que el snapbring esa anilla no puede tapar ese hueco porque si no interferiría con el sensor ahí lo tenemos se lo puse nuevo bueno o malo es bueno cambiárselo porque si esto se daña hay que desarmar la transmisión otra vez así que mejor se lo compramos nuevo y nos vamos a la segura supuestamente porque hay veces que uno compra las cosas eléctricas y salen dañar pero se supone que nos dure más y vamos a colocar ahora esta caja bola que va ahí bastante grasa para que no se caiga va con el lado plano hacia adentro el empate hacia afuera ahora va esta pieza vamos a lubricarla bien aquí este es el eje pequeño que entra en en el needle bearing en la caja bola que está en el eje de salida ahí entró ahí vemos un sprag ponerle un poquito de grasa también ahora vamos a ponerle esta otra parte que es del sprag esto trabaja con el sensor como hole effect efecto de pasillo y esta otra parte pues encaja en el tambor de overla el dry que es el último que nos falta ya aquí ya todo tiene grasa las cajas bola y todo ok cayó esto verificamos que no esté chocando con el sensor es importante eso que no se nos caiga cuando la estemos bregando porque si se cae se puede doblar y se daña también ok tenemos problemas con esa arandelita allí vamos a ver si le metemos un poquito grasa y se queda centralizada para que entonces pueda caer en el piñón ella entra aquí en este hueco que se ve aquí ok ahora si entró bien ahora le ponemos esta pieza aquí ahí está y como siempre digo seguimos vamos a bregar ahora con el tambor de overdrive que es el último que va aquí y aquí tenemos el tambor de overdrive ya en la primera parte yo les había dicho que estaba dañado pero vamos a sacar los cloches no me acuerdo si los saqué en la primera parte para verlo contar los cuantos tiene tumbó la marquesina y no y no sale ok y salió por lo que lo voy a cambiar es porque donde asientan los sellos aquí tiene una zanja una zanja en cada para cada sello y eso pues está mal porque entonces el sello no va a trabajar y en la primera parte si recuerdo que le eché aire y se escuchaba liqueando y no aplicaba bien yo lo compré nuevo ok vemos aquí que tiene dos plates dos cloches y un plate de los gruesos aquí está el que compré nuevo viene más envuelto ok trae suelto el brin trae los esprimes trae la pieza esta tiene el pistón aquí no tiene los sellos pero están ahí en el kit tiene el bushing así que y está nuevecito aquí y ahora es cuestión de ponerle los sellos que lleva aquí y montar todo y vamos a meterle grasa al sello también importante que esté bien lubricado para que entre bien en la janura y nos aseguramos que entre bien que entre completo que ya le puse el otro sello ya tiene grasa el tambor aquí ahora vamos a meter el pistón y entró sin hacerle mucha fuerza Vamos a colocarle los sprints, para que pueda abrir el bolso, para colocar todos los sprints como en los demás, después le pongo esto y el snap bring cuando lo comprima, y ya lo comprimí, le puse el snap bring con todos los sprints, ahora vamos a ponerle los cloches y los plate primero va un plate, luego un cloche, plate, cloche, el plate grueso y el snap bring ahí quedo, ahora vamos a instalarlo ahí donde va y verificarlo también a ver si no tiene el iqueo los sellos y quedaron bien y ya tenemos todos los cloches, tuve que añadirle un cloche más y un plate porque este tambor que compre era más hondo en el interior, lleva tres cloches y tres plate de los regulares, además del plate ancho ya yo alineé los cloches para que entre más fácil ok, ahí cayó, podemos ver ahí que pega el tambor por la placa que encaja en el piñón ahora vamos a colocar la banda y las piezas que lleva la banda y ahora vamos a colocar la banda seguir colocando sus partes esta pieza es la que va por el, por donde va el cuerpo de válvula ahora introducimos esta, entra por donde va el cuerpo de válvula de esta manera y le pasamos el pasador por aquí va así, con el hueco hacia abajo vamos a acomodarla con un imán para poderla levantar y que y centralizar el hueco ok ahora esta pieza va ahí un poquito trabajo pero poco a poco la llevamos a su sitio ok llevamos la banda hasta que acomode con la pieza ahora vamos a colocarle el tornillo de ajuste que ya está puesto colocarle al tornillo de ajuste esta pieza y es la que empuja la banda la banda acomodamos más o menos la pieza apretamos el tornillo para que entonces entre en el huequito que tiene en la parte de atrás de la pieza y no se salga y pueden ver que entró está bien acomodada la ajuste un poquito ahí a mano para que quede el tambor más apretado y ahora vamos a proseguir para instalar la bomba su puesto con su junta los sellos que le faltan y todo y ahora vamos a proseguir instalando el bushing que va aquí separador meterle grasa como siempre para que se quede pegado en su urugán y le ponemos un poquito de grasa también para cuando instalemos y haga contacto allá tenga lubricación de una vez le metemos grasa a la janura donde van los sellos instalados y al bushing que coge aquí en el interior ok ya que tengamos todo con grasa vamos a coger ahora los sellos y lo mismo le metemos grasa también esto lo vamos a instalar con el empate contrapeado uno hacia un lado y el otro hacia el otro lado vamos a instalar primero el de arriba así de esa manera cuando vayamos a colocar el de abajo se desliza fácilmente y no se encaja en la janura meterle grasa sin grasa lo podemos dañar y que quede bien cejado en sus empates y más grasa ahí está ahora vamos a untar un poquito de grasa donde va la junta para lo mismo es solamente para que se mantenga pegada en su lugar y a la hora de estar instalándola no se lo mueva de sitio no se vaya a salir se vaya a pinchar aquí la tengo para colocarla con sus huecos bien alineados ok ahí está ahora lo brinda la van casa vamos a juntarle bastante grasa este es grande y este va aquí alrededor verificamos que quede bien asentado ok ahí estamos ahora voy a instalarlo en la transmisión y le colocamos los tornillos que los tengo que limpiar y antes de instalar la van casa con la bomba ya la transmisión voy a instalarle el generador del convertidor el del frente le metí grasa le metí un poquito de silicón y ahora vamos a entrarlo poco a poco de forma pareja lo voy a instalar con el cabo del martillo mejor no porque lo voy a romper déjame ver no podemos utilizar una extensión o algo que nos ayude a entrar lo parejo él tiene una zanja por aquí alrededor y él tiene que entrar hasta abajo completamente para esto viene en herramientas pero les estoy enseñando como se hace sin herramientas pueden escuchar que ahí se escucha más sólido eso es que ya llegó verificamos completamente la vuelta redonda y cuando estemos seguros de que entró bien vamos a coger con un cortafrío un destornillador viejo o algo así y vamos a darle a este borde de la transmisión para que haga una G-barba hacia el G-tenedor cosa de que cuando cree presión aquí no bota el G-tenedor estas transmisiones padecen de eso de que botan el G-tenedor si no se le hace esto pueden ver las veces que le han dado anteriormente le damos al G-tenedor hacemos unas cuantas sin darle al sello ok voy a terminar de darle ya tienen la idea y entonces seguimos instalándolo en la transmisión luego de que limpie los tornillos y esté listo con el silicón ok vamos a colocar ahora la bancaza con la bomba ahí ya está todo bien engrasado como pueden notar vamos a colocar vamos a ver como es que va la lineamos bien todo y entro muy bien ahora vamos a coger los tornillos ya yo les tengo aquí los ourines nuevos miren si los pueden ver ahí el ourine se los cambia los ocho tornillos pero vamos a juntarle un poco de silicón también un poquito así y vamos a ir colocándolos todos para entonces ajustar y apretar voy a ponerlos todos y vuelvo y ahí tenemos apretado todos los tornillos ahora vamos a bregar con la parte del jabo a instalar ahí la patita que hace el parking el jabo el sello y después seguimos con el cuerpo de válvula y ahora vamos a bregar aquí con el jabo vamos a instalarle aquí va la patita que hace el parking este es el resorte que va aquí va de esta manera encaja ahí y en el pasador colocamos el resorte acá metemos el pasador poco a poco y a la misma vez levantamos para que la pieza entre a su lugar ahí quedó vamos a conseguir la junta de aquí para pegársela con un poquito de grasa que es esta iría así y vamos a colocarlo en la transmisión bueno vamos a ir colocándolo le puse un poquito silicón a la junta ahí está pegada entonces ahora cuando vayamos a meterlo tenemos que empujar esto un poco hacia adentro cosa de que entre este eje en ese hueco y alineamos el pasador con el hueco que tenemos en la caja y ahora que está todo ahí alineado comenzamos a colocar los tornillos luego de que coloquemos los tornillos y los apretemos vamos a colocar el sensor de velocidad del vehículo y el retenedor de aceite de atrás de la transmisión para entonces continuar con el cuerpo de válvula instalar la cablería y todo eso ahí voy a apretarlo y seguimos con el sensor y el retenedor por supuesto vamos a cambiarle el orín ya yo lo saqué va aquí como siempre mucha grasita empezamos por el área del piñón ahí entró vamos a meterle un poco de grasa aquí también en el hueco y un poco de grasa en el piñón y en este pedazo que entra allá sacamos el tornillo yo lo coloque ahí para para que no se me olvidara para que no se me olvidara la copa es 716 no es 10 apretamos eso no va tan apretado ahí quedó ahora vamos a seguir para instalar el gtenedor aquí tengo el gtenedor de la parte de atrás antes de colocarlo después que colocamos el jabo para asegurarnos que lo del parking haya quedado bien giramos aquí y oprimimos la palanca que les enseñó ahorita esta la vamos a mover hacia acá mientras giramos como necesito usar las dos manos voy a poner la cámara aquí otra vez porque voy a ver si pueden ver a ver si pueden ver las dos cosas a la vez le damos vuelta y ahí cae el parking y no se mueve lo quitamos ahí soy yo que quito y gira otra vez lo ponemos ok ahora que estamos seguros entonces podemos proceder con instalar el gtenedor lo tengo aquí ya tiene grasa adentro y un poquito de silicón al gtenedor vamos a colocarlo aquí tengo este pedazo de mofle la parte que entra en el otro tubo esto es de dos y un cuarto cae aquí y con el martillo de forma plana le voy a dar al tubo hasta que vaya entrando el gtenedor de forma pareja pueden ver como va entrando ahí como queda el tubo de tratar de no taparlo para que vean pero vamos a verificar si ahí pueden escuchar que cambia el sonido pueden verificar el gtenedor ok está bien instalado podemos meterle más grasita aquí para cuando entre el cardan entre suave por ahí ahora si ya limpiar las piezas del cuerpo de válvula para instalarlo y ahora antes de poner el cuerpo de válvula vamos a poner la cablería sacarle el pinche este que va por fuera sacarle los dos orines para ponérselos nuevos es bueno sacarle el de abajo primero para que no se encaje en la janura de arriba como pasó aquí ok ahora le voy a poner los dos nuevos y lo instalamos en esta área que es donde va de adentro hacia afuera ya tiene los dos orines nuevos le puse grasa en el foto por donde va a pasar por supuesto va con los diferentes pines hacia jiva mantengo ahí de forma pareja ahora el este snapbring se lo colocamos por arriba tenemos que verificar que caiga bien ok porque si no cae bien ni se va con esto hacia adentro después para sacarlo y volverlo a colocar puede ser difícil ok vamos a tirar la cablería por ahora hacia atrás vamos a colocar esta que es del sensor de velocidad tiene una janura aquí y el conector principal que pusimos tiene una janura por el lado donde vamos a meter el cable para que se mantenga en su sitio y no esté por ahí para lado y lado un poco durita para entrar pero ahí entro entonces conectamos aquí nos aseguramos que haya entrado completo y acomodamos el cable ok y ahora vamos a montar el cuerpo de válvula yo le puse un poco de grasa a la placa para que la junta se quede en su sitio y ahora vamos a colocarla ok cuando la tengamos en su lugar le ponemos unos cuantos tornillos para que se mantenga en su sitio por lo menos dos ok y ahora le colocamos los demás tornillos y lo ajustamos sin todavía apretar hasta que pongamos la tapa aquí del servo que oprime la banda de giversa y ya tenemos el cuerpo de válvula ajustado con todos sus tornillos ahora vamos a colocar el servo de giversa para ponerle su junta la tapita y sus cuatro tornillos para entonces después que tenga todo eso puesto ir ajustando el cuerpo de válvula hasta apretarlo completamente como se debe aquí tengo los dos jaurines nuevos del servo ya yo le eché grasa donde van a entrar ahí está en su sitio ahora esta es la junta que lleva lleva una posición pueden ver que tiene una forma que no es igual en todas las esquinas esta de aquí va hacia ahí es difícil que se equivoquen porque de otra forma no va a caer un poquito grasa la grasa es para que se se pegue se queda ahí en su lugar en lo que colocamos la tapa aquí está la tapa también también tiene la misma forma no nos podemos equivocar va de esta manera y tratamos de ponerla de otra no va a caer y eso es bien importante porque como pueden ver es más alta en un lado que en otro vamos a ir colocando los tornillos con cuatro tornillos aquí en el cuerpo de válvula me falta uno que es el que aguanta el spring el gesorte que cae aquí pero no lo he colocado porque hay que apretar este tornillo primero y vamos a ir ajustando los tornillos si el servo tuviera el spring hay que eliminárselo ya en esta se lo habían eliminado ya seguimos con los del cuerpo de válvula y al final el que va con el spring este que está aquí lo que tapa este tornillo por eso se deja para último vamos a apretarlo y vamos ahora a instalar la cablería recuerden dejar el hueco del tornillo del filtro aquí es que agaja no hagan como yo que ya le había metido un tornillo ahí es que están haciendo el video pensando en que enseñarles y explicándoles pues a veces confunde un poquito a uno bueno pero nada ya está arreglado esa parte instalamos la cablería ella ya tiene más o menos los cables posicionados seguimos con esto acá y ahí ahí está la cablería puesta ahora voy a buscar el filtro con sus orines le metemos grasa aquí y aquí y lo colocamos para entonces ponerle el cártel con la junta nueva y cejal bueno ya tenemos aquí la tapa limpiecita y su imán le puse un poquito de silicón con el dedo ahora vamos a a colocar la junta esta es de corcho yo siempre recomiendo la de cartón tiene una de cartón negro que es la mejor porque esta de corcho se aplastan aquí ya se puede usar varias veces y aguanta más presión en los tornillos ok después que la tengue después que la tengamos ahí puesta vamos a colocarla en la transmisión verificamos que no hayamos dejado nada que aquí esté trabajando todo normalmente un poquito durito pero es porque se supone que lo haga por acá afuera y por supuesto por eso es que hay que verificar vamos a colocarle el filtro lo tengo aquí nuevecito este no trajo el tornillo pero guardé el otro por si acaso y veo que tampoco tiene los orines pero el kit los trae nuevos vamos a juntárselo el pequeño va en esta área y el grande en esta otra metemos grasa aquí donde van a entrar en grasa engrasado los dos no hay que uno es más grande que el otro nos dejamos llevar ahí cayó ahora si le colocamos el tornillo y lo apretamos y lo apretamos con una copa número 8 en este caso lo tengo por aquí esto no va tan apretado ahí está bien esta es 4x2 por eso es flat aquí la que viene que es 4x4 utiliza como una especie de tubo aquí que sobresale el cárter tendría como un lomo aquí que sobresale donde entraría este tubo para recoger más aceite vamos a ir colocando de los tornillos ok ya que tenemos los tornillos de la tapa puestos y apretados ahora vamos a virar la transmisión porque ahora vamos a instalar aquí el switch que va en los cambios vamos a instalarle primero el sello que todavía no se lo he puesto le ponemos un poco de grasa al eje y un poco de silicón al retenedor aquí un poquito nada más en el exterior cojegamos y con algo lo vamos metiendo de forma pareja mucho cuidado con el eje ok ahora si voy a limpiar el switch y lo instalamos y ya puse la pieza puse esta aquí también vamos a apretarla a la pieza eléctrica yo le había hecho una marca en cada lado la puse donde estaba es la forma más fácil para que ustedes lo hagan aguantamos aquí y ajustamos esto no va tan apretado a pesar de ser una tuerca tan grande ahí quedó edificamos todos los cambios ahí están parking reversa neutro 3 2 y 1 volvemos para atrás está en 1 2 3 neutro reversa y parking ok ahora lo que nos queda es ajustar la banda y vamos a montar primeramente los servos antes de poder darle ajuste a las bandas hay que montarlo noten que las tapas son diferentes y es que los servos son diferentes también en la parte de atrás uno más grande que otro este estaba al frente este estaba aquí en el medio vamos a colocar los sprints vamos a meterle grasa aquí al servo y a meterle grasa a todo el servo en el área de la goma vamos a meterle grasa acá dentro de una vez pensé que la había echado no la he echado todavía mucha grasa ok ahora sí vamos a comenzar con este ok vamos a meterle grasa al otro a toda la goma y al eje del servo aquí es que ellos sufren de desgaste pero está está bien vamos a colocar el sprint y el servo ok ya que tenemos eso ahí instalado tenemos que tener los snapbring ya listos aquí estos si son iguales le metemos grasa a las tapas en el interior aquí el servo también hace contacto ya que le metimos grasa a los dos en el interior que esté bien llegada vamos a colocarle los dos hourines que llevan los tengo aquí vamos a engrasarlo ahí que queden bien engrasados los dos lo colocamos en sus tapas uno en cada tapa ahí está ese y aquí está el otro ahora sí vamos a colocarlo en la transmisión ahí está entra presión voy a colocar este también también entra presión ahora le colocamos los snapbring y entonces si podemos darle el ajuste a las bandas y verificamos que quede en la janura a vueltas redonda este me está dando un poquito más de trabajo pero tiene que caer ok el entró ahí pero no ha caído bien en la janura le faltaba entrar a la tapa del servo y esas cosas que hay que estar pendiente podemos empujarlo así apalancándolo y cuando estamos seguros que cayó ahí lo dejamos no ha no ha no ha Gracias por ver el video.